Elba Lombera, suplente de la senadora Lucía Trasviña, señaló tras recibir su constancia de mayoría que trabajará con los temas que se le asignen al inicio de la próxima legislatura. Destacó que su experiencia como maestra y ahora como abogada le permite estar cerca de los ciudadanos y aprender mucho más en el proceso. Y bueno, como dije hace rato, larga vida al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la doctora Claudia Chamberlain y a la abogada legisladora maestra Lucía Trasviña, quien me dio la oportunidad de ser su suplente en esta contienda y bueno, tendré muchísimo que aprender de ella a lo largo de estos tres meses y no desde ahorita, como ella dice, no nos hacemos de la noche a la mañana. Por supuesto que mi carrera de maestra, muy cercana a la gente, desde Cabo hasta Guerrero Negro y así mismo pues después mi segunda carrera de licenciatura en Derecho, pues me da la oportunidad de conocer y entender los temas a los que ella se refiere en la legislación local federal. Por supuesto que a ellos les toca la federal, pero luego viene a impactar aquí en las entidades federativas. Elba Lombera recordó que desde el pasado proceso electoral de 2018 le tocó ser la anfitriona en Loreto de Lucía Trasviña y la siguió en estos seis años en su trabajo como legisladora, lo que le valió ser hoy la suplente de la legisladora federal electa. Ahora con su experiencia y compromiso, Lombera se prepara para apoyar y continuar con las labores legislativas, buscando siempre el beneficio de la comunidad y el desarrollo de Baja California Sur. Gracias. 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 Gracias.